Del 27 de enero hasta el 26 de febrero de 1836, Mendizábal gobernó por decreto. Es lo que se conoce en los libros de historia como la dictadura de Mendizábal. En este breve periodo de tiempo, Mendizábal tomó las siguientes medidas. Creó la Asociación General de Ganaderos, que sustituía a la disuelta Consejo de la Mesta. El presidente era nombrado por el rey. El ministro de Fomento inspeccionaba la labor y los gobernadores civiles colaboraban con ellos. Se les concedió la jurisdicción de las cañadas, de los cordeles, que eran las vías de los pastores trashumantes, y de los caminos pastorales. Se dividió la asociación en cuatro cuadrillas, Soria Córdoba, Cuenca Toledo, Segovia Granada y León Badajoz. Se dio también libertad de uso de pastos y rastrojeras en las propiedades particulares. Se suprimieron las oficinas de hacienda de Indias. Y el decreto estrella de este periodo es la aplicación de la desamortización de los bienes eclesiásticos con la creación de la Dirección General de Amortización. Este era un organismo para administrar el patrimonio del Estado adquirido tras la desamortización. Hoy sería la Dirección General del Patrimonio del Estado. El Consejo de Ministros Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. Mendizábal decide como primera medida disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Unos 25.000 religiosos se ven obligados a abandonar los cerca de 2.000 conventos que hay en ese momento repartidos por todo el país. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto. La gran cantidad de tierras subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes, que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios, también hay miembros de la aristocracia, la nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales, apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios. La Iglesia es la gran víctima de la desamortización. Y no sólo porque pierde gran parte de sus bienes y pasa a depender económicamente del Estado, sino porque sufre las consecuencias del anticlericalismo incrustado en la sociedad liberal, que ya se había hecho patente en Madrid dos años antes, en 1834, cuando durante unos disturbios se produjo una matanza de frailes, acusados de envenenar las aguas y provocar una epidemia de cólera. Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos. Los pequeños arrendatarios, al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios, junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan. El último de los perjudicados por la desamortización de Mendizábal es el valioso patrimonio artístico que albergan los monasterios y que es pasto del saqueo y el abandono. La provincia en la que se produjeron más ingresos con la desamortización de Mendizábal fue Sevilla, que aportó al Estado 400 millones de reales, a la que siguió Madrid, con 300 millones. Córdoba, Toledo, Salamanca, Zaragoza y Valencia aportaron a la hacienda pública 200 millones de reales. La venta de bienes desamortizados produjo 100 millones de reales en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, las dos extremeñas, Zamora, Valladolid, Burgos y Barcelona. Ingresos de 50 millones se produjeron en Canarias, Murcia, Alicante, Baleares, Teruel o La Coruña, entre otras. En torno a los 10 millones aportó la desamortización en provincias como Almería, Ciudad Real, Soria y algunas de la cornisa cantábrica. Por último, el Estado ingresó 5 millones de reales en Pontevedra y Orense y un millón en Guipúzcoa. Antes de hablaros de la desamortización de Mendizábal, os voy a dar unos datos sobre la situación de la Iglesia en el año 1835. Había 49.323 religiosos repartidos en 1925 conventos y 22.447 religiosas repartidas en 1.081 conventos. La Iglesia era propietaria del 18% de las tierras de España. El decreto de desamortización de Mendizábal fue firmado el 19 de febrero de 1836. El objetivo que perseguía era la creación de una clase social de burgueses fuertes que apoyase a la regente María Cristina y, en segundo lugar, revitalizar la hacienda con el objetivo de reducir la deuda. Se declararon en venta todos los bienes de las comunidades religiosas extinguidas y también los calificados como bienes nacionales. La justificación que se dio a la medida fue la necesidad de poner esos bienes a producir. Sin embargo, un diputado por Asturias, llamado Flórez Estrada, presentó otra propuesta para las tierras propiedad de la Iglesia. Él dijo que lo mejor era redistribuir las tierras en lutes y arrendarlas por contratos de anfiteusis. Recordar, la anfiteusis era la cesión a largo plazo por el pago anual, pero conservando la propiedad de la tierra. Esta propuesta del diputado asturiano no contó con el apoyo del gobierno porque así no se obtendrían ingresos inmediatos con la subasta y no se podría sufragar los gastos del conflicto bélico y, por otra parte, esta medida no gustaría a las clases altas y dejarían de apoyar a la regente. La desamortización la vamos a dividir en tres fases. La primera fase es la tasación. La finca denunciada como amortizable podría ser por un particular o por un perito de hacienda. En el primer caso, el particular recibiría una recompensa. La subasta sería declarado persona digna y además tendría el privilegio de tasar la finca. Si nadie pujara por encima, se quedarían con ella. O en el caso de que igualaran su puja o la pusieran más alta y el que ha tasado la finca igualara la puja más alta, se quedarían también con ella. La segunda fase es la subasta. En la subasta, los precios de las fincas alcanzaron un 220% más de la tasación. Como consecuencia, la gente sin recursos económicos se retiraba de las mismas. Y la última fase es el pago. Se idearon dos formas de pago. El primero era entrega en efectivo del 20% y el resto a pagar en 15 años con deuda pública. El segundo era entregar en el momento del acto de la entrega de las tierras el 20% en juros y el resto en deuda pública en 8 años. Esta segunda opción era más ventajosa ya que se podía adquirir en el mercado títulos al 50% del valor nominal. Con lo cual era un negociazo tremendo. ¿Quiénes compraron las tierras desamortizadas? Vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Los grandes compradores serían los amigos y allegados al gobierno, y más concretamente a Álvaro de Méndizábal, los líderes de la milicia nacional y los suministradores de los abastecimientos a las tropas del ejército cristino. Todo este grupo tenía una mentalidad especuladora. El objetivo era poseer tierra para luego especular con ella. Luego había otro grupo de pequeños compradores donde situaríamos a los funcionarios, a los abogados, a los pequeños industriales, a los políticos y a la burguesía rural. Cuando se decretó la desamortización no hubo una locura de compra, sino que el ritmo al principio fue muy lento por la inseguridad que si una vez compradas te las iban a quitar, como ocurrió en 1824 cuando Fernando VII restauró el absolutismo y se perdieron todas las tierras que se habían desamortizado. Y en segundo lugar, y también una postura minoritaria, la gente no compraba por solidaridad con el clero. Hubo problemas en el proceso. Los problemas que se dieron fue por una excesiva prisa, por la urgencia económica que había para sufragar la guerra carlista. También hubo problemas por la carencia de recursos humanos, tanto en cantidad como en calidad y también por falta de recursos económicos. La consecuencia de esta carencia fue los inventarios que se crearon estuvieron más realizados y también los problemas que hubo de custodia antes de la venta, con casos de espolios, ocultaciones o ventas clandestinas. Y por último, hubo bastantes irregularidades. Por ejemplo, hubo chantajes y sobornos para que algunos particulares no se presentaran a las subastas. O funcionarios que cobraban comisiones por información privilegiada o daban facilidades en la gestión a cambio de unos dineros. O el último caso era que la gente compraba la tierra desamortizada, pagaba ese primer plazo en metálico o en juros, esquilmaba la propiedad y una vez esquilmada se declaraba insolvente. A pesar de estas deficiencias e irregularidades, los resultados de la desamortización de Mendizábal debemos considerarlos positivos, ya que se consiguieron 3.500 millones de reales para la hacienda. Las posteriores desamortizaciones que hubo en el siglo XIX se llegó a recaudar la cantidad de 13.000 millones y se expropiaron alrededor de 10 millones de hectáreas, lo que supondría un 12 o un 15% de las tierras españolas. Las consecuencias que tuvo la desamortización las vamos a agrupar en cuatro grupos, sociales, políticas, económicas y culturales. Como consecuencias sociales, el Estado se atrajo hacia ellos, a la burguesía, con dinero, a los profesionales, a los militares y a los funcionarios civiles. Los hicieron ganar dinero o les hicieron aumentar su patrimonio y se convirtieron en la base social del régimen liberal con un objetivo ahora, no perder el estatus que habían adquirido. Otra causa social fue el empeoramiento de la vida del campesino. A partir de ahora, los nuevos propietarios no tenían la obligación de contratar a la gente del pueblo y además endurecieron los arrendamientos, aumentando las rentas y anulando todos los contratos que los campesinos tenían con sus patronos a largo plazo. Esto provocará unas revueltas y unos motines donde destacará sobre todo Andalucía donde fueron los motines, dijéramos, más violentos. Y por último, causa social, vemos que la gente más pobre se quedó o perdió más que se quedó, se perdió los servicios sociales que hasta ahora les estaban dando las órdenes religiosas. Como causas políticas podemos considerar que la desamortización no fue una reforma agraria, no cambió la estructura de la propiedad y no se invirtieron en mejoras de las tierras. Otra causa política podría ser el distanciamiento entre el Estado y la Iglesia. La mayoría de los obispos se comprometieron con los carlistas y el Papa Gregorio XVI rompió relaciones con el gobierno español en octubre de 1836. Sin embargo, y aquí es curioso, la agencia de preces que era la que tramitaba las gracias pontificias se mantuvo. ¿Por qué se mantuvo? Porque aportaba unos buenos ingresos a Roma. Y por último, no consiguieron su objetivo con la desamortización que era la finalización del conflicto bélico y la guerra carlista duraría tres años más. Como causas económicas podemos decir que la desamortización no aumentó la producción, pero sí que aumentó la extensión de terreno cultivable. La explicación es muy sencilla. Las tierras, en su mayor parte, sus suelos eran de escaso rendimiento y la explotación de las mismas supondría un alto coste. Una segunda causa económica podría ser que la desviación del capital hacia la inversión de la compra de tierras desatendió otro tipo de inversiones como eran los dineros que podrían haber ido al servicio de la industria. Y por último, no se consiguió el objetivo de la desamortización, ya que no se disminuyó la deuda. Que no se disminuyera la deuda fue debido a las grandes facilidades de los sistemas de pago que hemos visto anteriormente. Y para finalizar, como consecuencias culturales de la desamortización, podemos testificar el abandono, la destrucción y espolio tanto del patrimonio artístico como del patrimonio documental. En febrero, Mendizábal convocó elecciones. Estas duraron casi un mes, desde el 27 de febrero hasta el 17 de marzo de 1836. Las razones que se hacían las elecciones en días distintos en cada circunscripción. El gobierno forzó el voto hacia los más radicales, con lo cual se extinguió el partido en dos grupos. Los moderados, liderados por Javier Isturiz, y los radicales, liderados por Fermín Caballero. La Cámara de Procuradores, los seguidores de Mendizábal, obtuvieron una mayoría absoluta. De los 149 escaños, obtuvieron 119. Sin embargo, en la Cámara de los próceres eran minoritarios. La consecuencia de ello es que ninguna ley podía salir sin permiso de los moderados. Ante esta situación, Mendizábal pidió a los moderados que entraran a formar parte del gobierno, pero estos rechazaron la propuesta. Ante esto, el gobierno se radicalizó dando Mendizábal entrada a ministros más radicales. Los radicales pusieron sus condiciones que fueron aceptadas. Por ejemplo, decretar una ley financiera, el destierro de los obispos y sacerdotes que apoyaran a los carlistas, la sustitución de los jueces carlistas por jueces más allegados a un régimen liberal, y la inclusión en la administración de miembros del grupo más radical de los progresistas. Su programa de gobierno se podía asumir en tres puntos. La soberanía perdón, la soberanía nacional debe estar en las cortes, ampliación del sufragio y por último la redacción de una nueva constitución. Este gobierno será muy breve, que será la característica de casi todos los gobiernos de la regencia. Duraría de marzo a mayo de 1836. En este periodo se decretaron las siguientes leyes. Una nueva administración de la justicia, la reorganización de la milicia nacional, ahora llamada Guardia Nacional, y la creación de un sufragio directo censitario con lo cual se amplió el número de votantes. Ahora tendrían derecho a voto 65.067 personas, lo que supondría cuatro veces más que la gente que votó en 1834. Pero este decreto será publicado tras la caída del gobierno en mayo de 1836. Era imposible la gobernabilidad de este gobierno debido a que no contaban con mayoría, como hemos visto en la Cámara de Próceres, que era quien taponaba todas las leyes ni tampoco con el visto bueno de la regenta. Por ejemplo, el gobierno quiso exiliar a los obispos sospechosos de apoyar al carlismo y también de destituir a generales por su tibieza en incompetencia en el conflicto, pero María Cristina se negó a firmar ambos decretos. La oposición se unió y era mayoritaria y pusieron una moción de confianza al gobierno que fue perdida por el señor Mendizábal. Ante esta situación, en mayo, Mendizábal presentó a María Cristina la disolución de las cortes que fue aceptada y a continuación presentó su dimisión. Al margen de los problemas políticos, la relación personal entre Mendizábal y María Cristina no iba muy bien. Os pongo dos ejemplos. María Cristina era protectora de un compatriota suyo que se llama Ronchi, que era el administrador de loterías, al que Mendizábal lo destituyó por no estar de acuerdo en cómo administraba los recursos de su departamento. Y la segunda anécdota es un poco más no sabemos si es real o no es real, pero decían que un día despachando Mendizábal con la regente este iba un poquito subido de alcohol y se atrevió a llevar su mano hacia el corpiño de María Cristina para demostrarle que se había dado cuenta de su nuevo embarazo. Este es el final del gobierno de Mendizábal que nos ha dejado como legado tres puntos importantes. recuperó la legislación del trienio liberal, comprometió a la corona y a la sociedad con el régimen del liberalismo y por último creó un ejército para ganar la guerra. que nos ha dejado en la guerra. Gracias.